Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar de sarcomas. Les quiero hablar en general de los sarcomas y qué tipo de tumor son y cuáles son los retos desde el punto de vista del diagnóstico citológico. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Por supuesto debemos comenzar definiendo qué es un sarcoma y un sarcoma no es más que una neoplasia maligna que se va a originar en tejidos mesenquimáticos. Entre los que se encuentra el hueso, el cartílago, el músculo, la grasa o el tejido adiposo, el tejido fibroso y los vasos sanguíneos. Desde el punto de vista histológico pues por supuesto van a tener características particulares que van a permitir hacer su diagnóstico. Los sarcomas se pueden clasificar en dos grandes grupos, sarcomas de tejidos blandos y sarcomas óseos. Entre los sarcomas de tejidos blandos vamos a tener al hiposarcoma cuyo origen es el tejido adiposo, las células grasas o los adipocitos, el lehomiosarcoma que su origen es el músculo liso y el rhabdomiosarcoma. El rhabdomiosarcoma su origen es el músculo estriado. En el caso de los sarcomas óseos vamos a tener el osteosarcoma que se origina en el hueso, el condrosarcoma que se origina en el cartílago. Desde el punto de vista pues histológico se va a tomar en cuenta la apariencia celular por supuesto si presentan atipias, que atipias presentan como hipercromasia, nucleomegalia, pleomorfismo, una alta tasa de mitosis lo cual es bastante frecuente en este tipo de tumor, la tasa de mitosis elevada. Se va por supuesto a observar la matriz extracelular que va a ser variable dependiendo del tipo de sarcoma al que se esté observando, el que se esté presentando puede tener una matriz que puede ser colágena, mixoide o con áreas de osificación. Y por supuesto se va a evaluar los patrones de crecimiento, si tiene un crecimiento infiltrativo o expansivo, lo cual pues va a afectar el pronóstico y el tratamiento en estos casos. El diagnóstico del sarcoma se puede hacer bien sea por una punción, que sería una citología, o por una biopsia, que sería el corte histológico. También se pueden hacer pruebas complementarias en los cortes histológicos como la inmunohistoquímica, también se puede hacer pruebas de genética molecular, sobre todo en algunos tipos de sarcomas como el sarcoma de Edwin que presentan traslocaciones genéticas características que pueden ser detectadas mediante pruebas de PCR o pruebas de FISH. Otro aspecto importante es cómo se clasifican los sarcomas, otra clasificación según su grado de agresividad, por decirlo de alguna manera. Entonces los sarcomas se van a clasificar en bajo grado, grado intermedio y alto grado. Los tumores de bajo grado suelen crecer bastante lento y tienden a ser menos metástasis, mientras que los tumores de alto grado son mucho más agresivos, tienen mayor probabilidad de hacer metástasis y estas metástasis generalmente es hacia los pulmones y en algunos casos hacia el hígado y hacia el cerebro. A diferencia de otros tipos de cáncer como los cánceres epiteliales, por ejemplo como el carcinoma, los sarcomas tienden a ser metástasis por vía hematógena, mientras que los tumores epiteliales generalmente hacen metástasis por vía linfática. Esta característica pues es relevante ya que los sitios comunes de metástasis por parte de los sarcomas suelen ser los pulmones, siendo pues esta una característica clínica importante para determinar cuál va a ser el manejo y seguimiento de este paciente. Hago una pausa para invitarlos a que visiten nuestra web www.citologiascienciarte.com y allí encontrarás cursos y diplomados relacionados a la citología. Continuando ahora con lo que sería el diagnóstico citológico. En el caso de un sarcoma pues se va a realizar principalmente una citología por punción, lo que sería una PAF, una punción aspiración con aguja fina. Este método va a permitir obtener una muestra de las células que están formando ese nódulo o esa masa. Generalmente los sarcomas los vamos a diagnosticar en muestras de partes blandas, generalmente en este tipo de muestras que llegan al laboratorio. También se pueden hacer improntas de biopsias o de piezas histológicas, que se puede hacer una impronta y ver esa imagen citológica. Sin embargo, la citología de los sarcomas presenta grandes desafíos, ya que estos tumores son bastante heterogéneos y las características citológicas pueden variar muchísimo entre los diferentes tipos de sarcomas. Para el diagnóstico pues vamos a tomar en cuenta distintos criterios, criterios específicos de lo que son células mesenquimales. Entonces aquí algo importante a considerar es que las células que vamos a encontrar en el extendido o en esa muestra van a estar sueltas, van a estar dispersas en el extendido. Entonces ya no voy a hablar de agrupaciones, de placas, de grupos tridimensionales. No, más bien voy a encontrar células que están sueltas en la muestra porque no hay cohesividad entre este tipo de células porque son células mesenquimáticas, no son células epiteliales. Entonces eso puede ser también una clave que me ayude a mí pensar en que el origen del tumor que estoy viendo es de origen mesenquimático y que se trate posiblemente de un sarcoma y que no es de origen epitelial. Eso es un aspecto importante y es lo primero que debemos evaluar. Luego por supuesto pues ver la morfología celular van a tener mucho pleomorfismo celular. Las células pueden mostrar una gran variabilidad en lo que es su tamaño y forma. También en el tamaño y forma de estos núcleos va a ser variado. Podemos tener núcleos que van a ser ovalados, redondeados, fusiformes. Así que hay mucho pleomorfismo tanto celular como nuclear. También pues por supuesto evaluar la tipia nuclear. Los núcleos tienden a ser bastante grandes por lo que hablamos de una nucleomegalia bien marcada. También suelen presentar mucha hipercromacia con una cromatina bastante densa y frecuentemente se pueden llegar a observar núcleos prominentes. También podemos llegar a observar muchas figuras mitóticas anormales, lo que llamaríamos mitosis atípica porque pues pueden tener estas figuras mitóticas tripolares, lo que nosotros en citología o en patología conocemos como una mitosis atípica, una mitosis que no tiene las características normales, dado pues toda la alteración celular que tienen estas células tumorales. La disposición de las células pues va a ser bastante variable. Podemos tener disposiciones celulares en fascículos o en estructuras en espiral, donde las células pues tienen patrones que imitan o tratan de reflejar al tejido original. Pero en general son células que están sueltas y dispersas en el extendido. Podemos llegar a observar algún material como una matriz mixoide o una matriz colágena en el fondo de ese extendido que también me puede orientar hacia el posible origen de este sarcoma. ¿Qué tipos de muestros vamos a ver? Bueno, principalmente pues las punciones, por supuesto, y generalmente punciones de partes blandas, aunque yo puedo ver sarcomas en otros tejidos o en otros órganos o en otros tipos de muestras específicas. Generalmente vamos a hacer diagnósticos de esto en muestras de partes blandas y cuando yo hablo de partes blandas me refiero a esas masas o nódulos que aparecen en el antebrazo, en las piernas, en la espalda, en cualquier otra zona que no es un órgano específicamente. El mayor desafío va a ser la variabilidad de tipos de sarcoma que existen. El mayor desafío es desde el punto de vista de la citología, pues lograr saber el origen específico de ese tumor, de esas células, en el citológicamente a veces es bastante complicado. Como por ejemplo para poder decir si es un liposarcoma, un fibrosarcoma, sarcomas de células claras, entre los tantos tipos que existen. Entonces generalmente en citología lo vamos a reportar únicamente como sarcoma, porque va a ser muy complicado lograr decir el origen de esas células, de qué células se trata específicamente. Se pueden utilizar por supuesto técnicas complementarias como la inmunocitoquímica que puedan pues ayudar y facilitarnos a conocer de qué, del origen de estas células y poder pues dar un diagnóstico un poco más preciso. El mayor reto que les mencionaba en la citología es poder decir específicamente el tipo celular. ¿Cómo me voy a enfrentar este tipo de muestras? Bueno, primero lo que les mencionaba, evaluar la disposición de esas células. Si yo veo que no hay tendencia a la cohesividad, sino que son más bien células sueltas, que tienen mucho pleomorfismo celular y nuclear, y además que se trate de una muestra que sea de partes blandas, pues ahí lo más probable es que esto sea un sarcoma. No existe un sistema de clasificación desde el punto de vista de la citología para lo que son muestras de partes blandas. Por eso es que no hay como unas categorías diagnósticas que vayamos a abarcar y generalmente lo que hacemos es hacer una descripción del caso, de la morfología y las características que presentan estas células y diagnosticarlo simplemente como positivo para malignidad, sarcoma. Y si tenemos alguna característica que nos haga pensar que es de origen adiposo, que es de origen muscular, pues podemos colocar las entre paréntesis pues posible origen tal que hayamos considerado. Espero que este vídeo haya sido de utilidad para ustedes, allí les dejé mientras iba explicando pues ejemplos de cómo se vería citológicamente estos sarcomas y pudimos ver que efectivamente tienen mucho pleomorfismo celular y nuclear y la nucleomegalia es bastante marcada por lo que la relación nucleocitoplasma está muy alterada. Nos vemos en un próximo vídeo, no olviden darle like, comentar qué otros vídeos les gustaría que estuviéramos haciendo para ustedes. ¡Chau chau!